A ti está una vez, lo que es, el corazón roto, se divide a los asuntos, te pierdes volver, a esta volver que murió, el silencio da que se te va a aprender, porque me va a salir de la noche, y ya no va a volver, y ya tengo la limpieza a crecer. A ti está una vez, lo que es, el corazón roto, se divide a los asuntos, te pierdes volver, y ya tengo la limpieza a crecer. A ti está una vez, lo que es, el corazón roto, se divide a los asuntos, te pierdes volver, y ya tengo la limpieza a crecer. A ti está una vez, lo que es, el corazón roto, se divide a los asuntos, te pierdes volver, y ya tengo la limpieza a crecer. No te lastimes, con tus crímenes perfectos, mientras la gente indiferente se da cuenta, y ya tengo la limpieza a crecer. ¡Ay, al implemente ve, que me danla confiar enirlerse! ¡Y ya tengo la limpieza! ¡Y ya tengo la limpieza gearler! ¡Y ya tengo la limpieza! ¡Gracias! ¡Gracias!